Voy camino a la conquista de tu piel Y ya sé qué hacer Siempre tengo suerte al conquistarte Que somos uno y el amor lo sabe bien Eres testigo fiel Que solo tengo días para amarte Aunque pase lo que pase, aunque estaré Juntos en el mismo tren, dame un beso con sabor a ti Y que nunca se acabe With no without you Siempre te amaré Porque tú en mí tatuaste El amor más grande With no without you Siempre vas a ser En mí lo inolvidable El antes y el después With no without you With no without you Si fuera Dios haría el tiempo de tener Sosténme, no me sueltes Oh no, no Cada minuto voy perdiéndote Aunque pase lo que pase, aquí estaré Juntos en el mismo tren Juntos en el mismo tren, dame un beso con sabor a ti Y que nunca se acabe Y que nunca se acabe With no without you Yo siempre te amaré Porque tú en mí tatuaste El amor más grande With no without you Siempre vas a ser Y en mí lo inolvidable Lo más grande que he podido tener Estarás en mí por siempre With no without you Yo siempre te amaré Yo siempre te amaré Porque tú en mí tatuaste El amor más grande El amor más grande With no without you Siempre vas a ser En mí lo inolvidable Y no olvídate Lo más grande que he podido tener Tú estarás en mí por siempre Lo más grande que he podido tener With no without you ¡Suscríbete al canal!